Es momento para celebrar los triunfos de una industria en constante evolución. En el transcurso del 2023, hemos presenciado un florecimiento continuo en el panorama cinematográfico nacional. 120 proyectos audiovisuales, 45 provenientes del extranjero y 75 de origen nacional seleccionaron nuestras locaciones para dar vida a sus historias. Estas producciones generaron un impacto económico que sobrepasó los 10 mil millones de pesos, repercutiendo positivamente en sectores como alimentos, hostelería, transporte y en el fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas. El CIPAC validó 117 proyectos cinematográficos, respaldados por incentivos fiscales por más de 15 mil 900 millones de pesos. Además, el concurso público con Procine otorgó más de 16 millones de pesos y contó con 39 proyectos seleccionados, entre 46 postulaciones. Nos enorgullece haber obtenido el premio de locación emergente por el proyecto Film Friendly Samaná en los Global Production Awards en Cannes, Francia. Asimismo, tuvimos presencia en 13 festivales y mercados internacionales, promocionando a la República Dominicana como un destino fílmico y destacando el talento dominicano a través de la promoción de 57 películas en busca de inversionistas, colocación y distribución. Hemos brindado apoyo a 45 cineastas dominicanos para su participación y posicionamiento en festivales y mercados cinematográficos a nivel internacional. Además, implementamos programas formativos pioneros en la región, como Eurodoc y Dental del Centro Nacional de Cine de Francia. Suscribimos nueve acuerdos y una declaración de intención con entidades nacionales e internacionales, facilitando procesos, colaboraciones y coproducciones. Nos complace anunciar que más de 3.345 personas se han beneficiado a través de 73 actividades formativas y más de 22 proyectos cinematográficos han contratado jóvenes bajo la iniciativa Mi Primer Empleo en Cine. Ganamos el Fondo Caribe Creativo de Unesco Transcultura y Carricón para el proyecto Preservación de la Memoria Fílmica Nacional en beneficio de nuestra Cinemateca Dominicana. Inauguramos la Mediateca Arturo Rodríguez y más de 1.300.000 personas disfrutaron de 72 proyectos de difusión. Realizamos más de 315 proyecciones en nueve provincias con Cinemateca sobre ruedas. Nuestro compromiso es claro. La cinematografía nacional seguirá iluminando las pantallas hasta lograr convertir a la República Dominicana en la República del Cine. A notoria Fílmica Nacional en la República del Cine. Gracias.